Mientras que yo estoy dormida, mirarme siempre con la mirada encendida Que miro yo Dame tu mano, si te voy a equivocarte Toma la mía, yo nunca quise engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que dice la gente Tiene envidia porque yo amo diferente Porque mi amor es como un pájaro sin verte No sé cuál es que hablar Y muera siempre buscando una fantasía Tiene envidia como palma perdida Estoy cansada de secreto y de mentira Cansa de dar amor Que sea capaz de enamorarme cada día Pelar mis sueños mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada encendida En cuanto que miro yo ¡Gracias! 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 Tiene envidia Noventa Te ando Lleno Extension Gracias. 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 Bueno, quiero recordar a todos ustedes que esta es la que vamos a tener con nosotros una gran artista de dinería. Esta noche tenemos la tinta dedicada, que se llama Rosaria Sevilla, el samadí fue. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.